Hola, espero que estén muy bien. Antes que nada quiero agradecerles por el apoyo y el acompañamiento excelente que están haciendo desde casa, que sé que no es fácil. Se tuvo que tomar una decisión un tanto difícil porque el libro de inglés fue pedido y muchos lo tienen y tenemos que darle uso, pero también entiendo que hay muchos otros que no lo tienen y no es momento ahora para salir corriendo a comprarlo, tanto económicamente como en posibilidad para poder salir y encontrar un negocio abierto. Así que les quiero contar las posibilidades de resolución que tienen todas las tareas. A partir de ahora. Siempre, pero a partir de ahora más que nunca. Voy a acompañar todas las tareas con video. El libro que se eligió es muy audiovisual, así que vamos a compartir por ahí los listenings. Tenemos tres situaciones. La primera es que tengan libro. Si tienen libro resuelven absolutamente todo ahí y me mandan foto en la medida de lo posible. Si tienen, no tienen libro, pero sí tienen impresora, tienen los insumos para poder utilizarla, al final del archivo comparto una foto de las páginas utilizadas, están escaneadas, así que voy a intentar que sea de la mayor calidad posible, para que puedan imprimir y resolver. Si no cuentan ni con el libro ni con impresora, lo que vamos a hacer es, les dejo una guía para qué cosas copiar en el cuaderno. Yo estuve viendo, y la verdad les agradezco, muchos que, por ejemplo, en el crucigrama de la clase pasada han copiado el crucigrama entero tal cual, me he maravillado con los dibujos que hacen, pero entiendo que eso es muchísimo tiempo, lleva muchísimo tiempo, así que lo vamos a hacer con código. Con respecto a la tarea de hoy, tenemos el libro que se usa, la página y el ejercicio, copian esto y solamente tendrían que poner el numerito, y estamos disminuyendo mucho lo que se copia. Yo les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que copiar. Y van a tener, obviamente, para poder resolver la tarea, porque no tienen el libro, también tienen las fotos, acá para poder ver y poder resolver en el cuaderno. Entiendo que no es lo mejor, pero sinceramente intento usar lo más amplio posible en posibilidades para que puedan resolver, sin volverse locos y sin que se pierda mucho tiempo. Bueno, eso es todo, si alguno tiene alguna duda me puede consultar por mail o por Alexia, y recuerden que solo utilizan una de las formas de resolver. Si lo hicieron en el libro, no hace falta que contesten la guía también, si eso es para los que no cuentan con el libro. Espero haber sido lo más clara posible. Les mando un gran abrazo y nuevamente les agradezco por todo el trabajo que están haciendo.